Hello folks y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el evento de Murcia Sierra Manga y hoy os voy a contar un pequeño secreto y es que nos cambiamos los cosplayers en... ¡Tarán! ¡Misela Ibiza! Pero no voy a poner las escenas de desnudas y esas cosas, pues no... ¡Me estáis censurando! ¡Cara Jane! ¡Misela Ibiza! Vamos a hacer una cucha. ¡Miren, tiquilla! Un Pokémon con unas posterneas que son este y este. Y... ¡Alejandro! Aquí tenemos el fan número uno de Pokémon. Yo creo. Y soy yo, soy yo, soy yo. Hola, hola. ¡Hola! Y nada, y estos son... ¡Quita el cabezón! Estos son el resto de... Están, que por aquí, que tenemos a Ronin. A Newtai, que nos va a ir a visitar los cómodos. ¡Misela Ibiza! ¡Misela Ibiza! ¡Misela Ibiza! ¡Misela Ibiza! Que se llama Pedro. Y era mi antiguo compañero de piso. Y... Y... Viviendo con gente, eh. No me he llenado. Así que... Gracias, cariñito. De nada. A ti. Me he encontrado a la florja de Mitri. No me la puedo creer. Se ha hecho de noche. O eso parece, a las 6 de la tarde. Y bueno, pues... Estaba por aquí paseando y demás, por todos los puestecillos. ¡Qué casualidad, eh! ¡Qué casualidad! No le hagáis caso, también. Eh... ¿Qué... ¿Qué vendéis? De todo, aquí lo vendemos todo barato. ¿Qué es todo barato? ¡Motor barato! Ay... No me hagas eso. No me he quedado vos. Ya mañana ya me he quedado vos. Pobrecita, que no le he quedado vos. Me la he dejado ahí. ¿Y qué estáis haciendo aquí? Ya de verdad, ya... Actividad, actividad. Aquí estamos haciendo de todo. De hecho, acabamos de terminar hace un rato el Assassin's Creed. Es... Es más, el horario lo... Lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Eh... No. Aquí el horario es a demanda. ¿A demanda? Sí. Si nos demanda la policía, no lo hacemos. ¡Ah, vale! He hecho de menos los... Los... Los Jaguets, tío. Los Jaguets... Eh... Lo llevamos en el coche. Lo llevamos en el coche. Lo llevamos en el coche. Pero es que hay mucha gente y no podemos hacerlo. Mentira. Lo guarda para las 12 de la noche. Muchísimas gracias por... Ya. Por todo. Yo qué sé, eh. Por lo que sea, da igual. Hasta luego. Adiós. Se despide. Hasta luego, ¿eh? No hay que tenerla? No hay que tenerla. Solo me vas a ir después. Te lo pierdo bien. Es el segundo día del salón. Y bueno, pues aquí hay un montón de gente. B���arla. Tengo la suerte de poder estar con una buena amiga, que la quiero un montonazo. ¡Hola! Ella es la famosa Bella, en el otro vídeo de las nominaciones cosplayers. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás pensando bien? Prendiendo papeletas de Fusion Free, cómprame por favor, que si no, no me gano el pan. Que si no, puede volver a su casa. ¡No, no! Tengo una amiga macho, que estaba desesperada. Sí. Bueno, es que él es experto en alfa, es un tongolero. Nos vemos, ¿no? Un momento. Vamos a tomar un café. Sí. ¿Seguro? Está grabado, ¿no? Está grabado, tenemos que tomar un café. Tú que no me llamas. Paz. 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 Siempre. Paz. ¡Esto es el childe! ¡Seguro! 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 Me despido con este vídeo de los 10 de salón, arrugas, por todos lados, y la garganta, pues... Más que nada puedo concluir que he disfrutado mucho más de las personas que lo que es el evento en sí. Charlas solamente puestas en una y fue en plan hola y adiós porque iba a estar con mis compañeros del podcast de Jan Seiya. Como yo no voy a hacer actividades directamente voy a coger y voy a leer el plano. Nada más entrar ahí al evento a lo que son las taquillas en que nos debemos de encontrarlas, que esa es otra. Pero como todos los años ha sido en un sitio distinto este año al hacerse ahí era en plan vale, vale. Una serie de stand no comerciales como el de Lady Arcoiris, el maquillaje artístico pues da mucho gusto. Vean a las niñas pequeñas y con todo el maquillaje. También estuvo el tema de la comida, el ramen y demás y bueno. Me gustó la parte exterior, ha sido una pena no pasar apenas dentro pero no puedo, no puedo. Podéis informaros de todas las actividades que hubo. Si queréis verlas tan solo podéis meteros en la web de Murcia CR Manga. Y aquí os enseño, por ejemplo, la camiseta que me han regalado. Mi querida amiga Eli, tía se me queda súper bien la camiseta. Qué guapa soy, anda con mi talla. Y más cosas que me han regalado, la Nami que pone Gryroller. Y esta Mega Dianzic de Hera de Hércules. Y luego también pues esta chapita de Karma. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like. No olvidéis de suscribiros y de estaros atentísimos. Lentísimo.